No es fácil que me pregunten pan de boi, ni de aonde vengo. Me ven a aflojar las hinchas, maniar, prender el cabresto, y ya me quedan bombeando, cabidosos, y en silencio. Calculan, por la mirada, que debo venir de lejos. Por el estado del caballo, no, porque no galopeo. Más bien, me gusta ir al tranco. Lo más, al trote chasquero. Llegué a los pies mucho una vez, y llegué tarde lo mismo. Mis señas son las de tantos, solo que he visto de negro y llevo al luto crecido en el facón y en el pelo. Dicen que tengo unos ojos toltaos que nunca llovieron, y que a gatitas se ven relampaguear cuando quiebro la noche oscura y redonda del ala de mi chambergo. Y de ahí, que solo en la mirada sepan que vengo de lejos. El paisanaje me mira desconfiado mientras manejo. Como yapa de una prosa con el overo a su lejo, le acomodo unas palmadas por la tabla del pescuezo. Después, me arreglo el capincho tan pego, el facón, y vengo. Veinte voces se agazapan en las sombras. En mis piguelos brincan, roncas, y se arrastran las dos rodajas de fierro. Salud, y se alzan las voces. Buenas tardes, forastero. Me hacen contra el mostrador un corralito de silencio. Me dejo encerrar en él, pido la copa, y ahí quedo. Difícil que me pregunten pan de boi, ni dián de benco. De esta lalla, en tu y dos lados, de norte a sur, ande llego, en mostradores o riñas o cuadreras, es lo mismo. A ocasiones, se me ocurre que he nacido forastero. Pero no, yo tuve un pago y un nombre, hace mucho tiempo. Tanto, que ni de mi pago, ni de mi nombre me acuerdo. Una vez, formé una tropa, grande, vacaje franquero. Como la parte fue bravo, dentro de un refugio de sueños, suelen ganarse en el lote, cuando es muy mozo el tropero. No hay tropa que marche bien así, canado de parejo. Las vacas van más despacio, los sueños, van más ligeros. Tuve que estremarme mucho, para emparejar ese arreo. Con todo, se dispararon dos veces, perdieron peso. Pero como estaba de Dios, caí atablada con ellos. Cuando amorralé la plata, ni sé que sentí por adentro. Me corrió hasta las espuelas un temblor, como de besos. Con el alma en las rodajas, le saqué flecos al viento. Las leguas, se me alargaban, y las clavé en el sendero, desnudando un grito largo, me llau de rabia en el pecho. Quise ganarle las horas, pero el tiempo es parejero. Galopié mucho esa vez, y llegué tarde lo mismo. Ahora, al pasar por los ranchos a boca y noche, comprendo que algo debe andar conmigo, parecido al mal agüero. Las mozas quedan tristonas, y se santiguan los viejos. Creerán que soy gaucho malo, me llaman el forastero. Y he de parecer tapera por algo que traigo muerto. Yo soy hombre pa' uno solo, no más. Lo busco hace tiempo. No me muero pa' encontrarlo. Y a Malaya no haya muerto. Cuando lo halle, habré gastado mis leguas de forastero, y pa' no andar sin por qué, de endrezar noche adentro. Lo imagino a Tata Dios mirarme dende el alero, mientras de un momento dispacio, de sencillo, saco el freno, y palmeándolo en el anca, suelto mi overo a su lejo. No sé si él me irá a decir como tuitos, forastero. Conocerán mi mirada, que vengo dende muy lejos. Por el estado del caballo no, porque no galopeo. Galopeé mucho una vez, y llegué tarde, lo meo. Gracias. 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 Gracias.